Y hola que tal gente como están, espero que se encuentren muy pero muy bien, el día de hoy hablaremos de los Spartans más locos que ha tenido la UNSC, así es, estamos hablando de la compañía Gamma, antes de comenzar este video, quiero invitarlos a que si les gusta el contenido, me apoyan muchísimo con su pulgarcito arriba, compartiendo y suscribenos al canal, que ya me di cuenta que muchos de ustedes aún no se suscriben, y realmente no sé por qué, al igual quiero que me dejen sugerencias para videos, o de qué temas quieren que hablemos en algún futuro, sin nada más que decir, ahora sí comencemos con el video. Como muchos hablan del programa Spartan de la UNSC, está dividido en diferentes generaciones, con cada generación tiene un aspecto único, detrás de su desarrollo y producción, desde los míticos Spartan 2, que fueron piezas claves en la supervivencia de la humanidad, los menospreciados Spartan 4, que actualmente le hacen frente a muchas de las peores amenazas, en contra de la UNSC, y hasta los casi olvidados soldados Orion, los cuales fueron los primeros super soldados, que creó la humanidad, sin embargo existe una generación de Spartan, que por mucho es la más interesante entre las 4 generaciones, y esos son, los Spartan 3, una generación que si bien no han tenido protagonismo en los videojuegos, desde su participación en los eventos de Halo Reach, y que técnicamente su participación en los juegos, fue suplantada por los más modernos Spartan 4, es un hábitado que en el universo expandido, la historia sea diferente, esto debido a que los Spartan 3, están muy activos en diferentes tramas de lore moderno, y posiblemente son la generación de super soldados, más activa en contra de amenazas, como pueden ser los desterrados, o los propios creados, sin embargo el día de hoy, no hablaremos sobre las posibles actividades de los Spartan 3, en contra de las amenazas modernas de Halo, sino que hoy hablaremos, sobre los que posiblemente son los Spartan más únicos, y especiales de todo Halo, los cuales para su pesar, no sobresalen por cosas como sus increíbles capacidades mentales, sus misiones, o por la tecnología que manipulan, sino que sobresalen por ser más de 300 Spartans, que están constantemente en un estado cercano a la locura, y que necesitan estar constantemente recibiendo medicamentos, para evitar volverse, unos berserkers desenfrenados, hoy hablaremos, de la compañía Gama, pero antes que nada, aclaremos unos cuantos puntos, primero que nada, mucha de la información que van a ver en este video, proviene de las novelas, Fantasmas de Onix, y Halo Last Like, por lo que alerta de spoiler, la segunda es que a pesar de que los Spartan 3, son en total más de 900 Spartan, o posiblemente más de 1000, estos Spartan no fueron ni reclutados, ni producidos en tiempos similares, en cambio los Spartan 3, fueron producidos por lotes divididos, en 3 compañías, Alpha, Beta y Gamma, siendo la compañía Alpha, los primeros Spartan 3 en 100 reclutados, y la compañía Gama a los últimos, tras varios años después de la creación, de la compañía Alpha y Beta, esto es importante de saber, debido a que la compañía Gama casi no vio ningún tipo de acción, en la guerra humano Covenant, esto debido a que su producción fue aprobada, cerca del final de la guerra, y como último punto, es que si me llevo a equivocar en algún rato del video, son libres de corregirme en los comentarios, sin más por explicar, comencemos con el video, Pero, ¿por qué es especial la compañía Gama? Como les acabo de explicar, los Spartan 3 fueron producidos, por lotes divididos en 3 compañías, eso a diferencia de otras generaciones, como pueden ser los Spartan 2, que fueron una producción única, o como los Spartan 4, que serían una producción estandarizada, y bastante en masa, pero, ¿por qué se hizo esto? Bueno, se hizo así con dos objetivos en mente, el primero, sería reducir los costes de producción, eso debido a que en esa época, la producción y entrenamiento de futuros soldados Spartan, era una labor muy costosa, y al producir los por lotes con cada compañía, con algunos cuantos años de diferencia de la otra, se podría reducir en gasto con 300 Spartans, cada cierto tiempo, en vez de producir más de 900 o 1000 Spartan 3, de un solo golpe, y la segunda sería, para que los nuevos lotes de Spartan 3, tuvieran más ventajas sobre las compañías anteriores, ya que de esta forma, los encargados tanto de dirigir los procesos de aumentaciones, como los encargados de desarrollar equipos de los Spartan 3, tendrían más información, gracias a las compañías anteriores, información que les podría servir tanto para producir mejor equipo, para futuras generaciones, como para producir mejores procedimientos, para las propias aumentaciones, aumentaciones, bajo estos términos, los Spartan de la compañía gama, debieron haber sido los más afortunados, dentro de las tres compañías de Spartan 3, esto debido, a que contaban con el mejor y más actualizado equipo, y aumentaciones que la UNSS y la ONI, podían ofrecer, y en parte fue así, debido a que contaban con las armaduras SPI más modernas, y contaban con el mejor equipo y armamento, para eliminar a fuerzas del Covenant, sin embargo, las aumentaciones de la compañía gama, fueron una historia completamente diferente, evidentemente, esto debido a que contaban con las aumentaciones, más inestables dentro de las tres compañías, ¿pero cómo y por qué pasó esto? Bueno, si alguien sabe un poco sobre el trasfondo de los Spartan 3, es que si bien estos fueron pensados, para ser muchos tipos de misiones, que iban principalmente enfocadas, desde misiones de sigilo y espionaje, equipos de eliminación de blancos peritarios, como podrían ser los Headhunters, o hasta unidades de asalto multiusos, como podrían ser el equipo noble, En su mayoría, los Spartan 3 fueron pensados, para ser parte de operaciones vitales de la ONSC, extremadamente peligrosas, en las cuales no se esperaba que ningún Spartan 3 que participara en dichas operaciones, acabara sobreviviendo, siendo el ejemplo más famoso y claro de esto, la Operación Torpedo, operación en la cual la mayor parte de la compañía beta participó, y en donde solamente hubo dos sobrevivientes, de los más de 300 Spartans, que participaron en dicha operación, Ahora, nunca se nos ha dejado claro esto, pero según las aumentaciones experimentales que le hicieron los Spartans de la compañía gamma, muy posiblemente estos Spartans, también iban a participar en una operación similar, a las que participaron alfa y beta, esto debido, a que durante las aumentaciones de los Spartans de la compañía gamma, a estos se les inyectaron drogas, increíblemente inestables e ilegales, directo en el cerebro, drogas las cuales tenían el objetivo, de alterar el óvulo frontal del Spartan, para que de esta forma los Spartans se volvieran más agresivos, fuertes y resistentes al dolor, a comparación de las compañías anteriores, al final las aumentaciones experimentales fueron todo un éxito, y ningún Spartan de la compañía gamma murió en el proceso, sin embargo, dichas drogas dejaron un par de efectos secundarios, los cuales los hacen extremadamente peligrosos y bastante inestables, resulta que el uso de dichas drogas ilegales directamente en el cerebro de los Spartans, habría provocado que esos desarrollaran un estado de psicosis, el cual se activaba si es que el Spartan se encontraba en una situación de vida o muerte, o por si el contrario se encontraba en una situación de estrés extremo, esto al inicio se vio como algo bueno, ya que bajo este estado los Spartans de la compañía gamma, podrían tener huesos molidos, músculos desgarrados u órganos colapsados, y aún así seguir peleando y con mayor fuerza, algo lo cual se comprobaría en un futuro con el Spartan Olivia G291, la cual en una ocasión a pesar de que tenía sus piernas completamente destrozadas, una vez entró en ese trance de psicosis, pudo ponerse de nuevo en pie, y se las arregló para destruir un sentinela con sus propias manos, utilizando una roca para destruirlo, solamente para quedar completamente incapacitada, y sin la posibilidad de mover sus piernas, una vez que salió del trance, sin embargo dichas drogas experimentales, habían producido mucho daño a los cerebros de los Spartans de la compañía gamma, provocando que su psique estuviera extremadamente inestable, y provocando que este estado de psicosis berserker, se activara si es que los Spartans no pueden hallar la forma de estabilizar su mente, esto obligó a la ONI, a tener que suministrar constantemente a los Spartans de la compañía gamma, antipsicóticos y fármacos para poder estabilizar su mente, y evitar que entonces se vuelvan berserker completamente descontrolados, es debido a estas mismas razones, que en un futuro los Spartans de la compañía gamma, se les iría negando el despliegue de misiones prolongadas, si es que no tenían una línea de suministros estables, esto debido a que si no recibían sus dosis de medicamento a tiempo, se volverían un peligro, tanto para la propia misión, como para todos aquellos que los estaban acompañando, y es debido a esta misma razón, que gran parte de la compañía gamma, sigue usando armaduras SPI, en vez de armaduras mark, esto a pesar de que puedan solicitarla, los Spartans de la compañía gamma son conscientes, de que con la armadura SPI, son potencialmente peligrosos, y con una armadura mark de última generación, se volverían catástrofe en potencia, si es que no llegan a recibir sus medicamentos a tiempo, aunque no todo es malo referente a los Spartans de la compañía gamma, esto debido, a que son capaces de medio controlar sus ataques de psicosis, obteniendo la suficiente fuerza como para pelear en combate cuerpo a cuerpo, en contra de algún brut, y ganar sin muchas dificultades, algo lo cual ya demostró el Spartan mark G313, el cual pudo eliminar a varios brut sin problemas, eliminando a cada uno con su cuchillo personal, aunque algunos efectos de dichas drogas pueden ser molestos para los Spartan, ya que si no reciben sus medicamentos, estos empiezan a escuchar voces, o a sentirse mareados y ansiosos, aunque según Mark, este llegó a alucinar con dinosaurios voladores, y díganme ustedes, ¿ya conocían a los Spartans más locos de la UNSC? si es así, déjenmelo ahí abajo en los comentarios, y si no, pues también háganlo por favor, no sé qué les pareció esta historia, pero cualquier cosita o sugerencia, me la pueden dejar ahí abajo en los comentarios, al igual que si el video les gustó, me apoyan muchísimo con un pulgarcito arriba, compartiendo y suscribiéndonos al canal, yo me paso a retirar, sin antes agradecerle a hecho ya Luis, por su ayuda en este video, ya que sin ellos, nada de esto hubiera sido posible, ahora si me paso a retirar, espero que el video les haya gustado, y yo los veo en un próximo video.